Esto pasó en Radio Noticias. Venimos trabajando desde hace un tiempo con el Banco Macro, bueno, en diferentes acciones. La verdad que es un banco que está muy presente en acciones en conjunto con la municipalidad, en este trabajo público-privado que Cristian siempre menciona, siempre marca como norte para poder desarrollarnos como comunidad en conjunto. Por eso, este no es el caso excepcional, digamos, es un banco que trabaja mucho con los prestadores de servicio y que desde el Ente de Turismo y la Secretaría de Turismo venimos haciendo acciones en conjunto como otras secretarías también de la municipalidad. En esta oportunidad, lo que nosotros trabajamos en este convenio, en realidad es un contrato de donación a cargo de bicicletas del Banco Macro, de la Fundación Banco Macro en realidad, no es del banco en sí, ellos tienen una fundación que en un proyecto que le presentamos de turismo sustentable, que trabajamos en conjunto con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente, desde el Ente de Turismo, pudimos acceder a 60 bicicletas, la donación de 60 bicicletas, para poder desarrollar actividades de turismo sustentable dentro del Partido de la Costa, ¿no? En el marco de todo lo que venimos haciendo con las bicicletas, con el cicloturismo, con todo esto que es una propuesta de actividades que brinda la municipalidad de la costa. Enseguida, cuando empezamos a trabajar con Leandro y con Matías, que son del Banco Macro, los gerentes que están en contacto diario porque son los que están aquí en el Partido de la Costa, se pusieron a disposición, empezamos a trabajarlo, venimos desde hace un tiempo dándole la formalidad a esto porque hay que entender también que la parte legal, la parte burocrática, a veces los papeles, llevan su tiempo y hoy, a las dos y media, va a ser la entrega de 30 de estas 60 bicicletas y 30 que van a venir posteriormente para ya efectivizar este convenio que venimos haciendo y venimos trabajando y que realmente para nosotros es una alegría, ¿no? Porque es el resultado fundamental de esto que Cristian siempre dice, ¿no? Del trabajo público-privado, del desarrollo de la comunidad entre todos los sectores. Entonces, digo, un banco privado que ofrece desde su fundación una iniciativa de un proyecto que se presenta desde la Municipalidad de la Costa, desde el Ente de Turismo, que es un trabajo público-privado junto con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Ambiente para un desarrollo de actividades sustentables. Me parece que el marco es excelente, digamos, no cierra en todo sentido esto que venimos hablando, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo y el desarrollo de la comunidad. Estamos muy contentos de que en definitiva hoy a las 2.30 se concrete esta acción que venimos trabajando hace tiempo. Somos Radio Noticias.